Que no le gusta por Juan Camilo Restrepo a través de su cuenta x arroba Restrepo por Takamil. No le gusta la energía hidroeléctrica. Ahora resulta que no le gusta ni hidroituado ni el químico. No le gusta el gas natural. No le gusta explorar combustibles fósiles para que las reservas no se fome. No le gusta el fracking, por supuesto. No parece gustarle o al menos interesante que las reservas de hidrocarburos del país aseguren la autosuficiencia energética. No le gusta el carbón. No le gustan las empresas generadoras de energía eléctrica. No le gusta el sector privado participando en la gigantesca tarea de asegurar y expandir los servicios públicos domiciliarios. No le gusta que las empresas sean viables financieramente para asegurar su capacidad de inversión y reposición. No le gusta pagar oportunamente los subsidios que ofrece a Roe y a todo. No le gusta que haya delegados técnicos independientes en la CREC con experiencia. Prefiere la ausencia de quórum, o sea, la parálisis de esta entidad, para regular la energía oportunamente en los delicados momentos que se viven. No le gustan reguladores independientes, como lo manda la Constitución. No le gusta que la punta directiva de Ecopetrol donde hay 250 mil accionistas privados sea independiente de las cerquedades del Palacio Neren. No le gustan las decisiones de las altas cortes cuando contrarían sus extrañas y a menudo ilegales cerquedades energéticas. Entonces, ¿qué le gusta? Gracias. Gracias.